Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios podopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán. Y te adorarán, y te adorarán, aleluyame, aleluyame, aleluyame. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de la sangre. Aleluyame, aleluyame, aleluyame. 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 Le llegare a Himzano. Aleluya. Aleluya, babeЯ, aleluya, let' questions, Congratulations, please. Porque su juicio ha llegado, y adoraba aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Aleluyame, 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 aleluyame. Hay un canto de gratitud en mi corazón. Desde que conocí el amor de mi Señor, de mi Salvador. Y no era en mi rebelión, de donde nació. Más Jesús en la cruz por mí, se dio y me salvó. Canto de gratitud hay en mi corazón. Corazón, por mí Jesús, canto de gratitud por su amor y por su luz. Corazón, por mí Jesús, canto de gratitud. Con todo mi ser. Y que mi alma por siempre esté, loando a Dios, diciéndome. Corazón, por mí Jesús, canto de gratitud. Que siempre vibra en mi corazón. Canto de gratitud hay en mi corazón. Corazón, por mi corazón. Corazón, por mí Jesús, canto de gratitud por su amor y por su luz. Corazón, por mí Jesús, canto de gratitud. 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 Eternamente, te dio la vida, y eternamente, la salvación. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, te olvidará, busca a quien siempre, ansia encontrarte, brindale honra. Él te da paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Él te da paz, oh alma mía, oh alma mía. La indiferencia surca los caminos, turba a las naciones, torna la amistad en dolor, y en su egoísmo solo siembra olvido, fomenta distancia y separación. La indiferencia cual sombra fantasma, se esconde en la triste maraña del mar. Es truculenta, sensible y mimada, mientras que a la guerra conduce la paz. La indiferencia que habita en los hombres, a los mismos santos detienen su andar. Y hasta dos cielos, diáfanos y mellos, se tornan oscuros, queriendo llorar. Y desde el trono del omnipotente, se siente la gente clamar una voz. Grito de alerta, oh hombre despierta, pues tu indiferencia te aleta de Dios. Grito de alerta, oh hombre despierta, pues tu indiferencia te aleta de Dios. La indiferencia que habita en los hombres, a los mismos santos detienen su andar. Y hasta dos cielos, diáfanos y mellos, se tornan oscuros, queriendo llorar. Y desde el trono del omnipotente, se siente la gente clamar una voz. Grito de alerta, oh hombre despierta, pues tu indiferencia te roba el amor. Grito de alerta, oh hombre despierta, pues tu indiferencia te aleta de Dios. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Grito de alerta, oh hombre despierta, pues tu indiferencia te aleta de Dios. Grito de alerta, oh hombre despierta, pues tu indiferencia te aleta de Dios. A un ángel en el cielo, se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. Más para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de boscos llegue a su edén. Ansiosa espera antes que todo, esto acontesta que alguien en las nubes, Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos Porque ya el anticristo reinará sobre él Y aquel que se quedare por su desobediencia Sufrirá la inclemencia de la ira de Dios Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edén Ansiosa espera antes que todo Esta contesta que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él La 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 Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Contigo la jornada se hace corta No habrá sed ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tu sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acecheará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Estando en mi lecho yo estaba soñando que el Señor Jesús había llegado y todos los fieles fueron levantados. Quedé llorando pues me había quedado y todos los fieles fueron levantados. Quedé llorando pues me había quedado, qué terrible sueño vi que el anticristo estaba en el mundo y estaba reinando. Y que torturaba con todo su peso a aquellos cristianos que se habían quedado. Y que torturaba con todo su peso a aquellos cristianos que se habían quedado. Creí en aquel sueño y estaba turbado, buscaba a mi esposa, a mis hijos amados. Buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil, con Jesús volaron. Y me desperté del terrible sueño y me levanté y estaba temblando. Caí de rodillas al cielo implorando que cuando Él venga, yo esté preparado. Caí de rodillas al cielo implorando que cuando Él venga, yo esté preparado. Caí de rodillas al cielo implorando que cuando Él venga, yo esté preparado. Caí de rodillas al cielo implorando que cuando Él venga, yo esté preparado. Se va, se va la iglesia, se va, se va de fiesta, a gozar de un banquete que el cielo preparó. Va anunciando a la gente la invitación abierta y enseñando la puerta que es el Hijo de Dios. Con Él no habrá tristeza, el gozo es permanente, viviendo en la grandeza eterna de su amor. Caí de rodillas al cielo implorando que cuando Él venga, yo esté preparado. Esta fiesta se llama las bodas del Cordero, donde Dios y su pueblo se unen en amor. El que lave sus ropa en la sangre de Cristo y su nombre está escrito en el libro de Dios. Disfrutará las bodas, gozará del banquete y vivirá por siempre en grande bendición. ¡Gracias! 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 Que cuando Él venga a establecer su reino, los hijos del Eterno gocemos de su bien. Que cuando Él venga a establecer su reino, los hijos del Eterno gocemos de su bien. Una cruz levantada Yo vi con un hombre pendiendo de sí, que moría más era por mí, para darme una vida feliz. Ese hombre se llama Jesús, y es el Hijo bendito de Dios, que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón. Música Música Música